Bueno, Egunon a todos y todas. Bueno, nos encontramos aquí en Chavarri. Como bien sabéis, hemos estado en numerosas ocasiones siendo testigos de diferentes hitos. Y bueno, hoy anunciaré uno más, uno más, que es el inicio del derribo de un bloque que llevaba tiempo, llevábamos tiempo ya gestionando para convertirlo en solar cuanto antes y poder continuar con el proceso de regeneración tan complejo que estamos haciendo en este barrio, en el Aricha Barri del Sol. Como bien sabéis, tiene muchas actuaciones, muchas de ellas son de rehabilitación de edificios, pero muchas otras son de reconstrucción, de ser titulares de los edificios, derribarlos, y esos solares gestionarlos para convertirlos en nuevas viviendas de diferentes tipologías para nuestros vecinos y vecinas. Bueno, en este caso estamos delante de Chavarri 57, bueno, un edificio en el que, bueno, en el que principalmente ha tenido bastantes problemas y uno de ellos, bueno, que también ha sido una de las causas por, bueno, pues de los que su estabilidad está en cuestión y su riesgo, ¿no? Lógicamente de que se colapse es el tema del saneamiento y, bueno, temas importantes que tenemos que solucionar en el ámbito, ¿no? Y en este caso, en este edificio también. Este edificio se va, por esas cuestiones, se ha adelantado y se va a derribar a partir del lunes, por lo tanto, ya veis la máquina que se ha contratado a la empresa Zandesa y a partir del lunes se derribará el edificio de Chavarri 57. Hoy estamos a jueves, el martes en el Consejo de Gobierno se acordó o se autorizó la tramitación del convenio importante para nuestro municipio entre el Gobierno vasco, Sestao Berri y el Ayuntamiento de Sestao. Esta actuación está enmarcada en ese convenio, lo que pasa que lo que hemos hecho es adelantarla, nos hemos adelantado. Y nos hemos adelantado principalmente por un concepto de seguridad. El edificio no está bien, está en un entorno muy urbano, ha habido actuaciones en el entorno, en la trasera, con las canalizaciones del district heating, nuestra calificación de barrio, como bien saben los vecinos y vecinas, bueno, unos mantenimientos de arquetas y evidentemente en esa actuación de canalizaciones nuevas del district heating y de mantenimiento de arquetas pues se ha constatado que el edificio estaba peor de lo que, el edificio estaba vacío hace tiempo, fruto de la reparcelación que se hizo y llegamos a acuerdos poco a poco con los vecinos, con los realojos correspondientes, es decir, ya llevamos unos cuantos meses con este edificio vacío, el edificio está tapeado, por seguridad, como podéis comprobar, y bueno, en definitiva estaba esperando a ese acuerdo entre las administraciones para ir avanzando en este proceso. Y como digo, dado que nos hemos percatado del mal estado del mismo, lo que hemos hecho es adelantarnos un poco a esas obligaciones que se iban a dar durante el año 2021, pero las vamos a hacer con rapidez. Se ha utilizado el procedimiento de urgencia, se ha contratado la empresa Zandesa, hay una grúa enorme ahí de casi 20 metros que será la que realice el derribo, derribo mecánico, manual no, por la seguridad, porque el edificio está mal, y entonces se ha utilizado el sistema, digamos, mecánico, no el manual, y bueno, pues lógicamente se pondrán las pantallas correspondientes, importantes pantallas, teniendo en cuenta la carretera, para que no haya desprendimientos y para que no haya afecciones durante el derribo. El derribo tendrá como resultado un solar, un solar nuevo, que el ayuntamiento, o que fruto de ese convenio que el ayuntamiento aprobará en el pleno el próximo marzo, bueno, pues ese solar se pondrá a disposición de la administración autonómica para crear una nueva promoción de vivienda pública y que seguir con este proceso de domino y complejo que es la rehabilitación de este barrio y que tal, bueno, poco a poco, sabemos que queda mucho por hacer, pero que poquito a poquito vamos avanzando y bueno, hoy es un día, es un hito más de los muchos que vamos a vivir este año y bueno, pues ese es un poco el mensaje que os queríamos trasladar. Creo que en ese convenio con el Gobierno Básico son para construcción de 100 y 500 viviendas, ¿no? Sí, bueno, se plantea la construcción de aproximadamente 130 viviendas, 127 más en concreto, principalmente ese convenio que seguramente tenemos oportunidad de hablar de él, lo que hace es terminar con el frente que da la carretera, hay un montón de edificios todavía que faltan, estamos hablando en este caso del 57, estamos hablando del 59, estamos hablando del 65, estamos hablando del 37, del 39, es decir, hay un montón de bloques todavía en este frente de esta carretera histórica, de esta carretera de Chavarri, bueno, hay muchas cosas realizadas y avanzadas, pero falta un poco terminar con ese frente y por lo tanto, este convenio que se firmará próximamente, las próximas semanas, una vez se tramite en el pleno de marzo, pues procederemos, o sea, será la gestión de este convenio, lo que atraerá, lo que acarreará, será el terminar con el frente de la carretera. Porque estamos hablando que primero se derriba este y luego se irán derribando los demás edificios. Sí, seguramente, bueno, tenemos ahí en este caso que este edificio es de gestión del propio gobierno, pero el próximo hito será el Chavarri 49, que lo veis ahí detrás vuestro, que está también tapeado y está con la visera, es otro edificio que durante este año el Chavarri 49 también será derribado, y también estamos gestionando, pues lo más próximo será la compra del ayuntamiento, en ese convenio se compromete a comprar, a llegar a acuerdo con los vecinos y a derribar para poner a disposición estos solares. Próximamente, seguramente, será Chavarri 37 y 39, que también son dos edificios que tenemos en este caso que gestionar. También tenemos un edificio, como bien sabéis, en el ámbito que ya hemos trabajado con él, que es los Baños 51, que también está tapeado, vacío, bueno, tenemos mucho trabajo por delante, como bien sabéis, este instrumento del convenio, para nosotros es importantísimo, porque nos da, sobre todo, establece las relaciones entre el gobierno y el ayuntamiento. ¿Qué tiene que hacer cada uno? Nuestros compromisos, nosotros principalmente tenemos que poner a disposición solares, para poner a disposición solares lo que tenemos que hacer es comprar vivienda, llegar a acuerdos con los vecinos, realojar, que nadie se quede en la calle, como siempre hemos gestionado, hemos gestionado, en este ámbito, hemos estado muchísimos acuerdos, hemos mediado, con las familias, con las entidades bancarias, yo creo que hemos hecho un esfuerzo importante, hombre, como todo la vida, siempre habrá una persona que diga, pues que se lo podía, que podía haber sido obtenido, igual algún resultado más satisfactorio para su parte, pero yo creo que hemos hecho un esfuerzo importante, el trabajo de los vecinos ha sido, y la paciencia, y yo creo que también a veces han cedido cuestiones, yo creo que se ha trabajado en equipo, y bueno, pues ese convenio, como te decía, pues establece las reglas de juego, nosotros, como tenemos que poner a disposición solares, tenemos que comprar vivienda, principalmente, y derribar, y luego tenemos que urbanizar también, como bien sabéis, tenemos aquí proyectos importantes de urbanización, dentro de poquito terminaremos las obras de urbanización del Parque del Sol, el nuevo Parque del Sol, pero dentro de poquito también tendremos que anunciaros también otras urbanizaciones del entorno, que yo creo que es importante, pero bueno, mucho trabajo por hacer, en este caso el convenio nos da relaciones, entre administraciones, nos da recursos, porque compartimos inversiones, y sobre todo, bueno, pues una hoja de ruta importante, para que en poquitos años ya, ya queda menos, pues la rehabilitación integral de este barrio sea una realidad. ¿Tenéis el sistema de más o menos cuánto tiempo durará el derribo de este edificio? Pues aproximadamente, ya me ha echado la chuleta, dos meses aproximadamente, será lo que, es un derribo que tiene que ir poco a poco por el entorno, aunque sea mecánico, aproximadamente dos meses, o sea que, para después de Semana Santa, lo tendremos... La primera semana es la más rápida, la primera semana es la que, digamos, se tira abajo, y luego con todo el volumen de escombros de dos pantallas, es la que poco a poco se va sacando durante los meses, y los camiones se van llevando un poco los residuos, pero bueno, yo creo que la semana que viene sería impactante, porque es la semana donde más se va a ver, digamos, el derribo, que se come, digamos, el edificio. Imagino que habrá que regular también el tráfico, ¿no? Sí, está previsto todo, está previsto todas las New Jersey, toda la protección, entonces, bueno, entre hoy y mañana se están en toda la protección, se ponen las pantallas, para que el lunes se pueda proceder a todo, con el tráfico bien regulado, y con las medidas de seguridad, para que no impacten, digamos, cascotes ni por este lado ni por el otro, así que, bueno, todo eso está previsto, sí. Decías que los semáforos, ¿no? Es pacífico, y también se van a poner los semáforos para regular el tema del tráfico. Ajá.